Buenas tardes, compañeras y compañeros de este municipio este de la provincia de San Luis. Compañeros residentes de San Luis de Trinidad, compañeros dirigentes, compañeros de la Universidad General, compañeros presidentes sonales, dirigentes de los diferentes frentes del partido aquí presentes. Ciertamente, hoy es motivo de gran satisfacción y alegría para nuestros partidos. En los últimos meses, hemos venido recibiendo compañeros y compañeras dirigentes que por razones diversas habían estado ausentes de su partido. Han regresado y nosotros recibimos con los brazos abiertos. En esta tarde, queremos expresar esa alegría, esa gran satisfacción para recibir al ingeniero Manuel Pereira. Un gran compañero de grandes condiciones y que siempre ha estado trabajando firme en lo que han sido los propósitos del Partido Revolucionario Dominicano. Parecería que esta vez no iba a ser así, y lo es. Yo quiero... En esto de temas políticos, de campañas y de procesos electorales, se manipulan muchísimas cosas. Y se convierten a veces en mentiras e inverdades. Idealmente, quizá, en no ser oportuno en decir alguna cosa, uno contribuye con que esas cosas y esas mentiras se conviertan en mentiras. Pero yo quiero aprovechar el escenario, aunque esté un poco fuera de contexto, porque lo de nosotros a partir de ahora y a partir de un tiempo importante fue pasar la página y proponernos recondruir, fortalecer y hacer crecer a nuestra organización política. Pero ya que el compañero Manuel Tejeda hizo una historia viniendo desde 1939 y señalando las dificultades que el PNL en diferentes escenarios había tenido, yo quiero decir primero que comparto su opinión con él. Segundo, que agregar un salto que él dio, que se metió en el 94 al 2012. Yo quiero que hablemos del 2004, del 2008, del 2010, del 2011 y del 2012. Y vosotros me lo van a referir brevemente a esas diferentes fechas. En el 2004, el PNL perdió las acciones. Y como dijo el compañero Aníbal Herrera, salir a las calles y decir que usted era periodista, era difícil. Yo veía compañero en que nos encontrábamos en diferentes escenarios públicos y se escondían de la gente. Entonces nosotros, cuando digo nosotros, fue porque no fui yo solo. Fui acompañado de un grupo de hombres y mujeres del partido que recorrimos el país, levantamos la bandera blanca, levantamos la moral de los periodistas y levantamos la imagen del pérdido. Pero yo quiero decirle a ustedes que en el 2020 no se jugó listo conmigo. Y yo lo comento que Félix no esté aquí ahora. Porque tiene un testimonio que yo tengo que hacerlo decir públicamente en algún momento. Él tiene un testimonio que yo tengo que hacerlo decir públicamente en algún momento. Porque que lo diga yo, no tiene ningún sentido, porque yo quiero estar conmigo. Pero señores, en el 2010, lo mencionó Manuel, lo mencionó con el tema de las candidaturas, porque en los partidos políticos, los que no son favorecidos con candidaturas tienen problemas. Los que son favorecidos no tienen problemas. Pero miren, en el 2010, para recordar, el PRD fue el partido más votado, 47% y nos sacó un solo senador. Yo no les tengo que decir lo que pasó ahí, porque ustedes lo saben o no. En el 2011, en el padrón que yo concurrí, hasta la vicepresidenta de la República estaba presente, doña Margarita. Y qué bien. Pero realmente, todos ustedes saben lo que ocurrió en ese proceso, donde hubo que extender una hora más, porque no daban los números. Y donde uno, uno que empezó, no solamente no tendrían que poner la gente, sino también los cuartos. O no los cuartos, sino también la gente. Es desagradable tocar el tema, pero es bueno que los compañeros también puedan saber con precisión. Y en el 2012, donde yo consideré que gané de manera fraudulenta, porque lo comprobé con los 333 mil votos del PDD que participaron en ese proceso. Un millón y pico votaron en un proceso. Y ustedes saben cuántos votaron en el proceso que hizo el PRDM en la Comisión, en 68 mil. En el proceso que hizo el PRDM en el proceso pasado, ¿cómo decían? ¿Sófragaría? Entonces, miren, pero aún así, yo y los compañeros que me acompañaron saben cómo asumimos esa responsabilidad. Llamé a mi gente y le dije yo tengo una responsabilidad histórica y para mí lo más importante es no una nominación en este partido. Y así fui al Palacio de los Deportes sin hacer ningún tipo de acuerdo con el candidato, simplemente cumpliendo con una responsabilidad como presidente del partido y como presidente. Fui. Yo no sé quiénes estaban aquí en ese proceso de acuerdo, pero yo fui ahí a la mentira, proclamé al candidato, llamé a la unidad, llamé al trabajo por el candidato y a mí en el discurso del candidato se me mencionó. Una mentira también. Pero no se me mencionó. Señor presidente. Y también, pero una mentira. Una mentira también. Pero además de eso, ni se me mencionó, pero además de eso, yo con una comisión que estaba por Vigilio Bello Rosa para ese proceso envié al candidato después de haberlo programado, para que no se condicionara como que era una condición, pues yo programado. Envié a un determinado una propuesta. Una propuesta que contenía participación en el gobierno, porque yo tenía que responderle a mis compañeros y compañeras que siempre estuvieron acompañando. y otra propuesta que contenía también otro tipo de participación y de exposiciones institucionales. La respuesta, según me dijo el compañero Vigilio, y según me confirmaron lo que le va a poner, fue que ustedes perdieron, integrense si quieren, que nosotros ganamos con todo. Después, más adelante, en ese mismo proceso fue lo siguiente. ¿Y cuándo usted va a integrar al presidente del Partido, o sea, Miguel Vázquez, Miguel Vázquez no va a garantir a nadie. Eso no hace falta. Y ustedes no solamente de una reforma, sino de varios. O sea, nosotros no significábamos nada, absolutamente nada. Y no voy a entrar en otra consideración, eso ya fue de carácter sumado, porque no quiero crear una situación aquí, que no es la que nosotros venimos, nosotros venimos aquí a celebrar. A celebrar. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y 250 millones le entregó. Este proceso, bueno, bueno, gracias. Este proceso, este proceso, compañeras y compañeros, que hemos estado viviendo, y que viene que Manuel señalar a los diferentes etapas de dificultades que el PED ha tenido. Pero el PED ha sabido siempre sobretenerse a sumar los momentos. El PED se ha engrandecido siempre. Y en el 1994, el PED ganó las elecciones. No la ha comprado de un 10% a nivel nacional. En el 1996, el PED también ganó las elecciones. Hubo que unirse dos fuerzas para impedir que el PED ganara. Y déjenme decir una cosa, ¿qué de especial tiene este acuerdo que nosotros hemos hecho? Primero, tiene que decir que se ha tenido en cuenta el escenario político nacional y el escenario político del Sartén. Para tomar esa decisión. Una alianza estratégica. Pero algo muy especial que tiene es que no ha sido una alianza contra nadie. Esta ha sido una alianza a favor del país. ¿Por qué? Porque está sustentada en programas que realmente abarcan desde políticas públicas hasta servicios públicos y una serie de reformas pendientes que nosotros nos comprometimos a aprobar. Antes, y digo esto porque la del 96 sí fue una alianza en contra de él. Y en ese momento fue en contra de Peñacol. Esa alianza. Entonces, ¿qué le quiero decir, compañeras? Nosotros tenemos una gran oportunidad de fortalecerlo como institución partidaria. El partido no es solamente una organización política. Este partido le presenta un sentimiento nacional. Y así ha sido en su historia. Y ya, efectivamente, estoy convencido de que luego que pase el proceso con todo lo que vamos a recoger de aquí al 15, en el periodo de transición del 15 de agosto van a tener muchísimas años. Y después van a ser 500. Hay una razón natural, por ejemplo. miren, el PRD es lamentable. Del 86 al 2016, ¿cuántos años hay? 30. Por eso, 30 ha estado fuera del poder 26 años de esos 30. Solo gobernó en el 2004. Y ustedes saben que hay para adelante lo que vamos a decir. Por situaciones también que hay que analizar profundamente. Aquí en varios procesos se ha distorsionado el curso normal de candidaturas y de elecciones en varios procesos. En el 2004 nosotros tendríamos que debería haber un compañero candidato y ya efectivamente la escuela se ha distorsionado. Pero lo más importante es y eso es bueno que ustedes lo sepan lo que está aquí y lo que no está aquí es que nosotros estamos en la capacidad de todos esos elementos que hemos mencionado ponerlo en un borde y activarlo porque lo que nosotros necesitamos es fortalecer esta organización política. Peña Gómez fue líder del PRD no está con nosotros. Jacobo Malú no fue líder y por tanto Salvador Hernán Antón de Guzmán ¿Quién le quiere hacer con esto? Que hoy está Miguel Valle mañana apuesta Román mañana apuesta Pedro Pro siempre va a desaparecer el para mí el para mí. A todos esos amigos y compañeros inclusive aquellos con los cuales hemos dejado profundas diferencias nosotros tenemos que abrir el operativo y abrir la puerta. Así es. A los 15 dar y acotar ese elemento de información porque dependidamente y eso lo haremos después ya para la historia es el proceso del 8 del 10 del 11 y del 12 hay que creerlo hay que creerlo y nosotros enfocados fundamentalmente en preservar esta organización política hemos asumido con firmeza con voluntad pero también con humildad lo que debe ser cualquier proceso político institucional o electoral entonces aquí de aquí adelante yo creo que el último escenario para decir cosas de la naturaleza aparte del libro que venga del pueblo es él aquí tenemos nosotros que sumar compañeros abrir la puerta propagar la unidad y entonces a los compañeros nuestros que reconozco esa firmeza esa lealtad ese trabajo ese sacrificio que han tenido siguiendo sus partidos y siguiendo nosotros también decirle que no podemos llamar a los compañeros que regresen a su casa con los brazos cruzados tenemos que abrirle los brazos de todas formas este regreso masivo de dirigentes adeptos medios y de y dirigentes sonales tenemos que nosotros considerarlo como un homenaje a la memoria del Peña Gómez usted usted puede estar seguro de que este próximo domingo 6 de marzo día del natalicio de don San Francisco Peña Gómez él lo va a celebrar contentos ya y se va a celebrar oye el viernes el último fue mamón que era ese integrado porque ha esperado mi hijo con mi Peña Guava se ha entregado el Tolumán otro otro dirigente importante eso es Peña Gómez se ha entregado mafilín mafilín arista y de llámico de oro derecho se integró el directo camino del nordeste se integró Moreno María de Montecristi se ha muerto Oribio gallo mafía se integró se ha muerto con el que se ha muerto con el que se ha muerto con el que se ha muerto los años y se ha integrado una cantidad de dirigentes medios pero no menos valiosos porque aquí hay muchos dirigentes que mediáticamente tienen resonancia pero los votos son muy pocos que tienen de todas formas este domingo le vamos a hacer un homenaje a Peña allá en la en la Casa Nacional C de marzo y fecha de su de su de su nacimiento y realmente yo sé que eso va a ser el largo de ella vamos a seguir haciendo esfuerzo aquí tenemos un gran compromiso y debo decirles lo que es importante que este no ha sido un esfuerzo muy importante los compañeros que se han ido a la gran han ido haciendo un gran trabajo como lo ha dicho Doni Peña como lo ha dicho y como lo está haciendo también Feyo Suburbino que se integró y se integró con Feyo parece que en el 86 cuando se daba el cable está con a pilas puertas y realmente parece el que es candidato a 150 de la capital está poniendo fundamentaciones diarias la verdad que ha sido un trabajo muy efectivo muy importante de manera que yo sé que con este entusiasmo con este proceso nosotros vamos a tener un desempeño importante miren este acuerdo ha sido enfocado en varias vertientes la primera fue el aspecto programático que le dije que contempla reformas institucionales de gente para establecer la institucionalidad y la democracia que contempla inclusión a través de políticas públicas donde detallamos 12 puntos específicos que van a contribuir con el desarrollo con la democracia y con el bienestar y la calidad de vida del pueblo de manera puntual nosotros fuimos específicos en su plan de vida y la otra es la mejoría de los servicios públicos y la creación de los servicios públicos esa es la parte programática la otra parte es electoral congresual municipal y de gobierno central y en ese sentido nosotros vamos a tener la función política de partes donde vamos ya a anunciar lo que va a ser nuestras postulaciones en el Congreso y en los municipios nosotros vamos a tener un candidato al senador que es el de el de que se formentó en el partido que va a asumir buen partido y que él quiso hacerlo y me llamó y me pidió yo quiero militar en el PRD yo quiero contribuir con el crecimiento del PRD y yo voy a asumir la provisa para que el PRD en el primer lugar o sea que eso es importante esa parte expresual municipal y la parte de gobierno central y ahí voy a esta parte la parte de gobierno central viendo esto como un proceso transitorio y los partidos de esta similar sus realidades viendo esto como un proceso transitorio nosotros tenemos que tener un desempeño electoral importante ¿para qué? para tener una participación también importante en el gobierno y que como dijo el compañero Manuel también que esto es un proceso de un gobierno compartido donde ahora nos tocó abajo a nosotros esperando que nos toquen arriba después a nosotros ¿de acuerdo? acuérdense que bueno que ustedes sepan también porque muchas veces trata de confundir y tornar la historia Peñacópez en el 1990 le mandó a ofrecer a a el apoyo por una razón interna de ello no fue aceptado ese apoyo pero esa fue la realidad porque Peñacó como entendía la realidad del escenario político que se casaba y lo hizo y lo hizo en vez de ir al suicidio político prefirió hacer un intento de expresar su apoyo a a dudar pero no se pudo materializar pero lo más importante es que debemos ver esto como un proceso de una alianza estratégica un proceso de transición del PRD que lo vamos a utilizar para fortalecernos para crecer para consolidarnos para ampliar nuestra penetración nacional en términos de lo que ha sido siempre el Partido Revolucionario Un proceso donde el PRD es una alianza donde el PRD en nada ni pierde su esencia como partido socialdemócrata ni se aleja de sus principios esa alianza está basada en elementos programáticos que sustentan la propuesta de Peña Gómez de primero y fueron discutidas todas y cada una precisamente como candidato y presidente para que podamos los ricos usar desde la comida política pública que favorezca los denunciados de ese acuerdo de manera que yo sé también a partir de hoy y con la instrucción de Manuel Tehera en cuanto a sus seguidores de buscar dos por semana así que ustedes saben vamos a volver por aquí en continuación ya tendremos otras informaciones que tienen que ver también con el municipio que va a estar más adelante ¿está bien? entonces gracias compañeras gracias compañeros vamos ahora a votar a asumir que vengan aquí por favor vengan los siguientes compañeras 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 juran ustedes asumir con responsabilidad y trabajar con entusiasmo con dedicación y impenso para que en este proceso electoral de dinero en pérdida de nombre una buena una buena representación con mensual municipal y un buen desempeño electoral que nos permita una participación de los cuales también en el gobierno central lo juro los que hacen la paz el partido se lo tome en cuenta que los australios se lo dan muchas gracias me la llevo gracias gracias